Hola, ¿qué tal? No hay fiesta en ninguna población por pequeña que sea que no comience con el pregón de uno de sus vecinos ilustres. En Móstoles así va a ocurrir. El cocinero Paco Roncero, mostoleño de adopción desde hace 18 años, va a oficia de maestro de ceremonias para dar el pistoletazo de salida a estas próximas fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Santos. Para conocerle un poquito más, si cabe, le tenemos aquí con nosotros en los estudios de Sur Madrid Televisión. Paco, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Pues después de, no sé, viajar por todo el mundo, cocinando para personajes importantes, ¿nervios ante esa cita de ese pregón que vas a dar en las fiestas de Móstoles? Bueno, yo siempre creo que cuando haces cualquier cosa, ya sea cocinar para alguien importante o este tipo de cosas, al final siempre tienes algo que te... esas maripositas que te recorren el estómago, ¿no? Y bueno, sí, un poco nervioso sí estoy, pero bueno, yo llegaré, que soy un tío calmado y intentaré hacerlo lo mejor posible. Y ya está, porque además ya tiene experiencia, ¿eh? En esto de dar pregones, creo, ¿verdad? Bueno, hice uno hace un par de años en el pueblo de mi madre y bueno, pues la verdad es que fue un pregón bonito porque estaban todos mis amigos del pueblo, de toda la vida, muchos familiares. Y bueno, fue una cosa también muy pequeñita, muy pequeñita, pero sí, la verdad es que sí fue bonita. Bueno, aquí también va a haber muchas caras conocidas, supongo, ¿no? Porque te acompañará también tus seres queridos porque, oye, es una cita importante que le elijan a uno para algo tan relevante y tan notorio como un pregón debe dar mucha satisfacción. Pues la verdad que sí, porque también es un poco reconocer toda la labor que llevas haciendo durante toda tu carrera profesional, ¿no? Y sí que es verdad que vendrá muchos amigos y ha sido muy simpático, ¿no? Porque, claro, han salido las revistas, ¿no? Y toda la información que ha ido saliendo. Y cómo es el mundo de las redes sociales, ¿no? Porque mucha gente, mucha gente me ha mandado Twitter o por el Facebook para decirme que, oye, que te he visto que vine a verte al pregón de Mostoles. Es que estamos atrapados, no podemos hacer nada sin que la gente se entere, ¿eh? Esto es impresionante, como decía, lo de las nuevas tecnologías. Bueno, ahí estará ese día, ese viernes, a partir de las ocho y media en el balcón del ayuntamiento. Creo que ya tenéis también preparado el pregón, no lo vamos a destripar, ni mucho menos. Pero un poquito, ¿cuál es el mensaje que quieres lanzar con él? Bueno, a ver, no tengo todavía del todo terminado. La verdad es que vengo de unos viajes de China, ¿no? Sí, he estado por Brasil y por Hong Kong cocinando, promocionando España. Y estoy un poquito en ello, pero, bueno, al final se trata un poco de dar las gracias a todo el pueblo de Mostoles. Y, bueno, que se lo pasen bien, pero que tengan mucho cuidado, que hay que hacer todas las cosas con coherencia y con mucha moderación. Un pueblo representado por una comisión de fiestas, que son los que organizan los actos que van incluidos en el programa. Y según nos comentó en esta misma silla la concejal Eva Sánchez, hubo unanimidad y bastante consenso. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que fueras elegido pregonero. ¿Por qué crees que, no sé, se decantaron por ti? Pues la verdad es que no lo sé. Sí es verdad que me lo comentó el alcalde en una reunión previa que tuvimos, que, bueno, le iban a proponer y que, bueno, él ya había comentado y que había casi una unanimidad. Y, bueno, yo creo que es esto, ¿no? Es un poco la labor que hemos ido haciendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y, bueno, yo siempre, es verdad que yo soy mostoleño de adopción. Claro. No 18, yo ya llevo 20 años aquí en Móstoles. Pues más todavía, sí. Y, bueno, y es verdad que siempre es algo que cuando vas fuera de España lo llevas por bandera, ¿no? Porque yo soy madrileño, pero no soy mostoleño. Claro que sí, hay que llevar las dos banderas muy juntitas, porque casi a partes iguales por edad ya ven. Pues es que no sé en dónde has estado más, ¿y viviendo en Móstoles o en Madrid? En Móstoles, en Móstoles. Claro, por eso. Bueno, mitad, mitad. Bueno, miento, porque yo los primeros años de mi vida viví en Alcorcón, bueno, San José Valderas. Luego ya me fui a la zona centro de Madrid, donde se cambiaron mis padres, y desde el año 91 estoy aquí en Móstoles. Vamos, que del sur, del sur. Yo soy del sur, totalmente. Del sur, porque ha vivido también en Alcorcón, así que del sur. Y también lo que les sorprendía, y estaban todos muy agradecidos, era que cuando se pusieron en contacto contigo y te plantearon la posibilidad de ser pregonero, enseguida dijiste que sí, que no hubo peros. Vamos. Bueno, yo soy una persona fácil, ¿eh? Yo siempre he pensado que pudiendo hacer las cosas, ¿por qué hay que decir que no, no? Entonces, bueno, era algo que cuando me lo comentó el alcalde, pues me llenó de satisfacción, por supuesto, claro que sí. Y lo primero que hice fue ver fechas, y la verdad es que fue bastante sencillo. De hecho, a ver si hubiera sido alguna fecha que hubiera tenido ocupada y lo hubiera podido cambiar sin ningún problema, lo hubiera hecho, porque la verdad es que estoy muy orgulloso de poder dar el pregón de Móstoles, claro que sí. Recuerden, ¿eh? Va a dar el pisoletazo de salida para estas fiestas, que supongo que antes de ser parte integrante de los festejos del 2011, también las ha disfrutado como ciudadano normal. ¿Qué recuerdos tienes de estas fiestas? Pues eso, pues con tu familia, con tus amigos, disfrutando de ellas. Bueno, yo soy de pocas fiestas, porque además esta época para nosotros también es de mucho, mucho, mucho trabajo, y entonces, pues sí que es verdad que hace años sí que he salido un poco por las fiestas con los amigos y tal, pero ahora ya llevo unos añitos que es imposible. Es que está dedicado lleno a la cocina, ¿qué significa para ti este mundo? Ahora ya vamos con esa faceta profesional. Bueno, date cuenta también que nuestro trabajo es dar servicio a los clientes, entonces cuando todo el mundo está realmente pasándoselo bien, es cuando nosotros más estamos trabajando. Y bueno, es algo que yo personalmente llevo haciendo toda la vida y me encanta. Me encanta hacerlo y me encanta servir a nuestros clientes. Algo que te viene de tradición familiar también, ¿no? No, no, realmente no. Bueno, tengo algún familiar que sí que tiene, que sí que es perciñero, pero parientes muy lejanos. Pero no, realmente, bueno, yo iba a estudiar en la universidad, iba a estudiar biológicas, y por medio de un pariente que sí que trabajaba en la Escuela de Hostelería de Madrid, pues me dijo, oye, vente a ver la escuela y tal, porque ya la habíamos comentado en alguna ocasión. Fui, vi la escuela, vi allí a todo el mundo cambiado de cocinero y vi el ambiente que había, y cuando salí de la escuela le dije, ¿tú crees que me podría matricular todavía? Y me dijo, sí, sí, estás a tiempo. Y me matriculé y, bueno, a mi padre no le gustó mucho en ese momento. ¿Que no le gustó? No, no, no. Es que es la siguiente pregunta, pero claro, ahora parece que han pasado los años y todos nos vamos acostumbrando, bueno, yo creo que estamos más que plenamente acostumbrados a ver cocineros, pero ante los hombres, eso de que estén metidos en la cocina, como que daba un poquito de reparto. Ha cambiado mucho. Gracias a Dios. La gastronomía ha cambiado mucho. Hace 20 años, bueno, pues los cocineros éramos gente tímida, que estábamos dentro de una cocina, que no sabíamos de la cocina, y bueno, pues en los últimos 15 años más o menos, quizás un poquito menos, esto ha cambiado, ¿no? El cocinero es una persona con una cultura, muchos hablan idiomas, viajamos por todo el mundo, somos capaces de ponernos delante de un escenario y dar charlas y conferencias. Y bueno, yo creo que hemos evolucionado porque no solamente hemos sabido cocinar, sino que hemos intentado buscar el porqué de las cosas, ¿no? Y esto yo creo que ha sido muy importante. Y bueno, la base de todo esto ha sido Ferran Adrià, que ha sido la persona que ha revolucionado el mundo gastronómico y que nos ha ayudado a todos a evolucionar como personas y como cocineros. ¿Tu gran maestro, quizás, en tu caso? Bueno, sí, porque yo llevo trabajando con él desde el año 98 y yo creo que es con el que he aprendido lo que significa la alta gastronomía y lo que es la esencia de la cocina, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que realmente es el gran maestro mío y creo que es el gran maestro de la cocina española. Es verdad que tenemos a Juan María Alzac, a Pedro Subiján y a los grandes maestros de la cocina española de otra generación, que nos han aportado mucho, pero yo creo que Ferran ha sido el que ha creado un movimiento cultural, porque realmente la gastronomía es un movimiento cultural, el movimiento cultural más importante de todos los tiempos, ya no solamente en España, sino a nivel mundial. Y estamos hablando siempre de grandes maestros, no de grandes maestras, por desgracia. ¿Qué tienen los hombres que los grandes maestros de la cocina son hombres, no? Bueno, también hay grandes mujeres, lo que pasa que es verdad que nuestro trabajo es un trabajo muy, muy duro, aunque cada vez hay más mujeres dentro de las cocinas, yo personalmente, tanto en el restaurante como en el resto de sitios que tenemos, hay muchas mujeres trabajando en la cocina, pero es un trabajo duro y cuando una mujer decide tener hijos y decide tener ya una familia, pues a veces se le hace un poquito de duro, no por nada, porque ellas hacen el trabajo exactamente igual, y muchas veces mejor, porque tiene mucha más sensibilidad para ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que es un trabajo de mucha dedicación, de muchísimas horas, de jornadas muy... Muy intensivas. Muy intensivas y de jornadas un poco extrañas a veces, ¿no? Jornas partidas, hay que trabajar sábados, hay que trabajar domingos, y a lo mejor en ese sentido, pues antiguamente la mujer prefería dedicarse un poco más a la familia que a la cocina. Hoy en día creo que esto ha cambiado absolutamente, y hoy en día quizás hay mucha, mucha mujer que se dedica a esto, y estoy seguro que desde aquí a poquitos años empezaremos a ver a grandes maestras de la cocina española, porque las hay, ¿eh? Las hay, las hay, sí, claro que sí, pero bueno, que es verdad que en el sentido de medios de comunicación, que sean representativos, pues sí que son todo cabezas masculinas, ¿no?, las que aparecen. Sus primeros pasos en esto de la cocina también fueron certeros, por decirlo de alguna manera, porque comenzaste en Zalacain y más tarde en el Hotel Rich, o sea, ahí es nada, es comenzar a lo grande. Bueno, eran sitios de referencia de aquella época, del año 89, año 90, y la verdad es que sí, bueno, yo quizás empecé un poco a destacar en la escuela, o los profesores se fijaron en mí, no sé muy bien por qué, la verdad, y entonces ellos me fueron dirigiendo y me fueron llevando a los mejores sitios que había en aquel momento, ¿no?, y Zalacain era uno de los restaurantes de aquella época más importantes en España, de hecho fue el primer tres estrellas Michelin de España, y la verdad es que, bueno, pues esa, ese currículum que fui adquiriendo durante mis años de escuela, pues son los que me han ido valiendo para después moverme por los mejores sitios. Y pronto pasas ya al Casino de Madrid. Sí, termino la escuela, me voy a Inglaterra, a ver si aprendí algo de inglés. Que es totalmente vital, ¿no?, en vuestra profesión ahora mismo. Sí, hoy en día con todo lo que viajamos es súper, súper importante, y bueno, esto es algo que, mira, todas las generaciones nuevas lo van a llevar adelantado a nosotros, porque es verdad que cada vez más las generaciones nuevas vienen con el inglés mucho más de la mano, y creo que es súper, súper importante precisamente esto, que la gente joven sea capaz de entender que aprender un idioma, dos idiomas va a ser vital de aquí al futuro, pero ya, y para nosotros como cocineros ahora mismo es súper, súper importante porque viajamos por todo el mundo. Y bueno, pues la verdad es que me fui a Inglaterra, estuve unos meses, y cuando volví en el año, bueno, en el 91, pues entré en el casino, entré de ayudante de cocina en el casino, y bueno, fui fragando ahí mi futuro hasta hoy. Hasta la fecha sí, y consiguiendo grandes logros, porque en 2002 logras una estrella Michelin consagrándote, yo creo, definitivamente como cocinero, gran cocinero que eres ahora mismo. Bueno, en 2002 fue quizás uno de nuestros puntos de partida al conseguir la primera estrella Michelin. En 2004 creo que fue nuestro salto a nivel más mediático, en el sentido de que la gente supiera más qué era el casino de Madrid y quién era Paco Roncero con la boda de los príncipes, con la cena de gana de la boda de los príncipes. Y bueno, pues luego a partir de aquí, pues sí, es verdad que hemos obtenido muchos reconocimientos a nivel individual y a nivel colectivo en el restaurante, ¿no? Y bueno, yo creo que todo se cierra con la segunda estrella Michelin del año 2009. ¿Qué significa una estrella Michelin? Para aquellos neófitos que no conozcan bien el significado, ¿qué supone para un cocinero que te den esa estrella? Bueno, Michelin es la guía más importante que existe, sobre todo para, a ver, a nivel cocinero es la guía más importante para nosotros, es la que evalúa más o menos la calidad de los restaurantes a nivel mundial. Luego hay otras guías, ¿no? Como puede estar la guía Repsol, que es más a nivel de España. Y tienes tres soles. Tenemos tres soles en la guía Repsol, que también es muy, muy importante, pero es más a nivel España. Michelin es a nivel internacional. Y entonces, bueno, pues hay tres estrellas y en España la verdad que, bueno, pues las estrellas, bueno, y en todo el mundo para que te den una estrella tienes que tener una calidad, ya no solamente a nivel de cocina, sino a nivel de servicio. Y el conseguir dos estrellas Michelin, pues es un reconocimiento muy grande. Hoy creo que en España hoy en día creo que hay 14 estrellas Michelin, 14 o 12 estrellas Michelin. Entonces, bueno, pues al tener dos estrellas es un reconocimiento muy, muy importante, ya no solamente a nivel personal, sino a nivel del restaurante. Obviamente, y me quedo con una cosita, la he dejado ahí apartada, claro, teníamos que hablar de las estrellas Michelin, pero esa cena de gala previa, la boda de los príncipes, bueno, que siente uno cuando todas las miradas están puestas en los dos príncipes y en lo que van a comer ese día. Y precisamente en lo que va a comer ese día el príncipe y la futura princesa en ese caso, pues está cocinado por las manos de Paco Roncero. Pues fue un día muy bonito, la verdad, fue un día impresionante.